Ella le dijo no vos, no vos y pasas vos, perfecto Y acá quien pasa, Polito No, no, es que la capitana quería decir primero ellas dos lo deciden Vos volvés ahí Ya, seguramente te llamemos porque arranca Te digo que por ahí te conviene arrancar primero porque Después se va poniendo Genchi la cosa ¿Cómo? Sofi ¿Aceptás cortarte esto? Sí, acepta Acepta Perfecto Para Colo Colo, ¿aceptás cortarte esto? Obvio que sí Obvio que sí Y entonces señores Como hay mucho aguante Vamos a ver La primera foto Hoy se van a Córdoba El que gana Sofi ¿Aceptás cortarte el pelo? Acepta Sofi Corte de pelo para Sofi Vamos Sofi, vamos Y entonces se está cambiando el look Hay que bajársela, eh Mirá el aliento Ahí está Fede, es el hermano Fede, es el hermano Se queda hermoso, amor Fede Hermoso, hermoso El novio Hermoso le queda Hermoso Todo le queda hermoso Y entonces Perfecto Se tiene el viaje Regresado gratis El año que viene También el novio Y la banca A la novia Con el corte de pelo Es preciosa Es preciosa Dice la capitana Es muy linda Muy linda Está mirando el corte Y entonces Ahí estamos palanca A ver Buenísimo Señores Se cortó carro Y cómo le queda A ella le queda feo Pero a mí me va a quedar Es terrible Es luchadora Aceptá cortarte el pelo Mira Guido Por Bariloche me rapo Por Bariloche me rapo Se corta el pelo Pero les digo Les digo No va a tener Oportunidad de raparte Ni la Colo Ni Sofi Porque señores Hasta acá llegaron ellas Pero ¿Qué pasará? ¿Quién se llevará Este juego? ¡Pincho Peo! ¡Pincho Peo! ¡Pincho Peo! ¡Pincho Peo! ¿Cómo la ve el papá? ¿Cómo la ve el papá? La nena Muchas gracias A todos los padres Por estar jugando acá Con los chicos Porque viste Juegan los chicos Pero juegan los papás también Juega toda la familia Así es la cosa Acá en el último pasajero Los chicos viajan Pero juegan todos Señores Wilde Pasó el corte Hasta acá llegaron Vuelven ¡Vamos! 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 Que vengan Las otras chicas Que venga Pupi Señores A ver Pupi Euge y Pupi ¡Vueva! 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 Cómo me dice, dígame, que no me acerque, que me pide que me aleje, no lo creo corta. Todo bien, la mamá divina, la mamá me parece larga. Dale, dice la mamá. Cortarte el pelo. Para los de Wilde, obvio. Sí, ay, 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 enloquece bien, y ahí. Señores, si el azul me dice 13 pasajeros para el rojo. Corte de pelo, cortito para ella, que se la está bancando, pero hay mucha fe, Wilde. Ahora, vamos a ver. No le queda, Refeo. Ahora lo vamos a ver. Vamos, pregúntame la corta. Tienta, le dice palanca, porque tiene que meter mucho corte. Señores, Polvorines se la está re bancando. Ay, ay, ay. Para tener su viaje en quinto. Te queda divino. Para cerrar el año brindando. Para... Y ahora, y ahora entonces... Bupi, Bupi. La mamá que es un amor, la mamá... Eugen, la mamá de Eugen... Y Loli. El rojo se lleva todo. Bupi, haz lo que quieras, te amo. Bupi. Bupi, le pagamos las elecciones, Loli. ¿Aceptás, Bupi, cortarte el pelo? No. ¿Cómo? No acepta. No acepta. Señores. Se lleva todo el rojo. Señores. Coto quinto. Bueno. Y trece pasajeros. Trece. Gracias.